Intensas lluvias durante todo el viernes, tiene que dar el ok o bajar el pulgar. Germán Delfino sale a caminar el Florencio Sola y después de dialogar y observar absolutamente todo, toma la decisión de suspender el encuentro. ¿Cuál fue el motivo? No, en realidad nosotros no tenemos que salir con la pelota ni probar con la pelota. O sea, uno observa la cantidad de agua que hay, había agua en las áreas, había agua sobre las líneas de banda que tapaban las líneas y había muchísimos charcos y era obvio que no se podía jugar un partido de forma normal. Comienza el fuerte rumor que el partido puede pasarse para mañana. ¿A vos te confirmaron que el partido se puede jugar mañana? ¿Hay alguna determinación? ¿Te comunicaron algo? No, no, en realidad nosotros tomamos la decisión, hacemos el informe y después obviamente que estamos atentos a algún llamado de AFA, si es mañana, si es la semana que viene, la otra, no decidimos nosotros. Se instala que el rojo no quería jugarlo y Banfield lo quería hacer a toda costa. ¿Y la bronca porque no se jugó? ¿O al menos se ve el lado bueno que se pueden recuperar algunos lesionados? No, sí, lo de Facu, lo de Velázquez también, que por ahí tenemos cuatro o cinco días más para que siga intensificando su preparación, pero los chicos estaban bien. En un rato vamos a ver un partido que perfectamente es de primera por los nombres, pero además por lo que dio, un verdadero partidazo, tal vez el mejor del fin de semana. Sí, sí. Se jugó ayer a la noche en cancha de Banfield entre el puntero, el taladro e Independiente. Bueno, lo vamos a compartir en un ratito nomás. Ahora vamos a ver un partidazo, partido tremendo por lo cambiante, por la cantidad de jugadas de gol, por cómo jugaron los dos equipos de fútbol, por los nombres importantes, por el rendimiento individual de algunos jugadores, Raúl Fimontenegro de un lado, Salcedo del otro. Impresionante partido jugaron Banfield e Independiente. Dicen que se jugó por la primera vez Nacional, pero me parece que es mentira. No se pierdan en paso a paso uno de los últimos espectáculos futbolísticos que tuvo este Nacional B. Bien jugado por los dos equipos. Banfield con variantes tácticas. Ya se había visto con Ferro la línea de cuatro con el ingreso de Walter Erbitti entre los titulares. Almeida que apuesta a darle el lugar a Erbitti al ladito de Nico Domingo, cerca de Casares también, pero con la número nueve en la espalda, el ex hombre de Boca no empezaba fino. El cambio de esquema que ya se ven hace algunos partidos. ¿Eso te lo obligó a hacer Erbitti por encontrarle una mejor ubicación en la cancha o es algo que vos igual lo tenías pensado en algún momento hacer? No, nosotros veníamos jugando con otra planificación táctica, pero bueno, teniéndolo a Walter y tratando de incluirlo dentro del equipo, creía que, o creo que esa es la posición donde juega él, como una especie de doble 5, pero un poco más adelantado junto a Juani Cazares. Pero si ustedes ven todos los partidos, la mayoría de los segundos tiempos nosotros hemos jugado así. Digamos que no hay un gran cambio, son cosas que hemos practicado ya desde que hemos llegado acá. El partido es parejo, Banfield presiona bien, pero miren esto, a un toque, el rojo saltea la presión, Fred descarga la barra de potencia, pique, venenoso, Bolonia estaba un poco recostado en su palo izquierdo y sí señores, a festejarlo, todo el banco menos de Felipe, el rojo se pone en ventaja desde 2012, Fred des, no marcaba un tanto, cantero no lo grita, pero pregunta cuánto va, 25, Javier, sí, el rojo empezaba bien en el Florencio Azuela, pero miren, la presión de Banfield estaba latente, el Rolfi tenía que retrasarse para jugar y Nico Domingo lo perseguía. La vocación ofensiva de Banfield se ve hasta en los corners, en contra, deja tres para el contraataque, mientras tanto Salcedo sufre un corte en su cabeza, lo empiezan a atender, sale Sasa Salcedo, ¿se acuerdan lo del toque de primera para evitar la presión? Bueno, independiente con buena descarga del Rolfi, y miren lo que va a hacer Montenegro, aprieta el triángulo como en la play, pase entre líneas, espectacular, lo pierde Mancuello, y Penco de rebote, anota el 2 a 0, fastidio en la gente, locura en el banco de Independiente, así se gritaba el tanto, mientras tanto de Felipe le dice vení, vení a Villalba, y arregla alguna cosita en el lateral, izquierdo, tranquilidad, y a jugar pide Omar de Felipe, el pase a un toque, derriba paredes, y Penco está bien habilitado. Independiente no jugó a un toque en la mitad de cancha, y cuando se juega con este esquema, por ahí se forman parejas, y es mucho mano a mano, y nos pasaron ahí la mitad, y bueno, se encontraron con los dos goles, y nosotros no podíamos entrar de mitad de cancha para adelante. A algunos hinchas de Banfield no les gustaba el buen partido del rojo, y si no que lo diga el ruso Rodríguez, se lleva un regalito, y Gaby Valles también, miren, el de gorrita que estaba atrás, bueno, zafó el que no se la puso en la cabeza, de golpe llega esto, el Rolfi de volea, bien por Bolonia, Grancedo nuevamente atendido, otros cortes para el paraguayo, tenía un mapa en la cabeza, Montenegro abre bien el radar, lindo pase, el Rolfi era el más claro, y lo demostraba en cada ataque, siete minutos del segundo tiempo, sale Erviti a la cancha prichoda, y un hincha, entre comillas, neutral, que parece que algo dijo, no le gustó a lo de Banfield, y si, era del rojo, dale vamos, lo están echando, ahí está clarito el gesto de los demás plateístas, Erviti no había tenido un buen partido, Banfield empieza a crecer, salcedo mano a mano de Zurda, apenas afuera. Gol bien la normalidad de Zurda, porque el partido anterior había hecho un gol de Zurda que nunca lo había hecho, y cuando derro ese gol le digo, uh, soy normal, volviendo a la normalidad. Nueve minutos, jugada bisagra en el partido, independiente de contra, mano a mano marcaba Banfield, Penco gana, se va, versus Bolonia, abre la cara interna, y gran tapada de Beto, para evitar el 3 a 0, lo que quizás hubiese liquidado el partido. Se dice por ahí que un buen equipo arranca por un gran arquero, y el arquero lo tenemos, que es Beto, que lo está demostrando. Desbordes por izquierda, centros frontales, así lastimado a Banfield, el ruso tapa a Bárbaro, y de rebote en oír, gran zurdazo, espectacular definición, del win derecho, de Banfield, miren, la comba que agarra la pelota, 11 minutos 20, descuenta el taladro, y el ruso empieza a crecer su figura, con esta gran tapada, a Bertolo, el taladro, seguía y seguía yendo, ahora, por la izquierda, centro de Tagliafico, cabezazo de Santiago Salcedo, más que un cabezazo, la amortigua, gran definición, del delantero Guaraní, para desatar esta locura, en la gente de Felipe, dale, vamos, arenga, y sí, con la cabeza cortada y todo. El cabezazo del gol, ¿fue con este o con ese? No, fue con la frente. ¿Con ningún olorado en el medio? Sí, lo evité, porque si no se me abría más. Cantero, así, serio, le cambia la cara al presidente, que empieza a preocuparse, Banfield seguía, pero el rojo, atención, porque empieza a despertarse, de nuevo, sí, con el Rolfi, que mete ese buen pase para Vallés, que no prospera, pero en la jugada siguiente, Villalba, bien por adentro, Zapata, pared, agarrón, del Iweprichoda, Delfino no duda, penal, y amarilla, la repe, no va a dejar dudas, el agarrón del exjugador de Racing, existe ahí, cuando ingresaba al área, y quien se va a hacer cargo es, el Ruso Rodríguez, cruza toda la cancha, recibe, el guiño del Rolfi, pero ya la tenía, Marcelo Vidal, déjamela a mí, no, a mí, a mí, bueno, el arquero lo termina sacando al volante central, ha pateado penales en reserva, en primera, todavía no va a ser el primero, y Beto Bolonia, lo chamulla un poquitito. Sí, pero el chelo no, era el Rolfi o, no, no tenía chance, no, capaz que puede patear, pero, yo creo que en ese momento, ya estaba ahí, ya no se lo podía dejar. Valruso Rodríguez, zurdo, frena la carrera, y como los que saben, sigue a colocar, cara interna, lo grita con todo, también en el palco del rojo, menos, Javier Cantero, 3 a 2 arriba, Independiente. Me ha ido un poquito de presión, pero, no, creo que lo habíamos hablado con Rolfi, y, creo que es un acto, como dije antes, de grandeza de él, de darse vuelta, y decirme que vaya a patear, creo que, que habla de lo que es él como persona, y que, que ante todo prioriza al equipo. Dos minutos después del gol, expulsado Fredes, 29 minutos, era para Amarilla, se apura un poco Delfino, pero, va mal el 8, tiro libre de Salcedo, el palo le dice que no, y, miren cuando dan 5 minutos de adicionado, de Felipe se pone como loco, y claro, marcaba mal, entonces empieza a decir, por favor, seamos más atrás, Banfield tiraba centro, centro, si Prichoda, la baja con Noguera de 9 ya, no puede, Salcedo de media vuelta, así, y desata, toda esta locura, en el Florencio Sola, minuto 47, minuto 47, Banfield, llega a la igualdad, así se vive, como loco Bolonia, Felipe, por supuesto, serio, postrado en el banco, Banfield, llega al empate, tan esperado, de tanto buscar y buscar, hasta metiendo a su central, como número 9, pero, va a haber tiempo para una más, Noir, que arrancó bien por la derecha, conecta con Ligüe Prichoda, después, miren, linda pared, se escapa a Tito, define cruzado, no me diga que lo gana, no, el palo se lo niega a Banfield, y a Tito Noir, llegó al final, el partido que empezó el viernes, y terminó el domingo, fue un partidazo, 3 a 3, Iván Fiel, sí, se fue con el mensaje de la gente. Hubiéramos querido jugar ayer el partido, lástima que llovió, no es que nosotros no quisimos jugarlo, hay un montón de cosas que se dijeron, se hablaron algunas cosas, después se hicieron otras, lo querían jugar el domingo, y dijimos que no, que el reglamento son 24 horas, así que había que jugarlo hoy, y bueno, lo vinimos a jugar, y creo que los chicos hicieron un muy buen partido, y el punto se valora. Lo que estoy seguro ahora es que por ahí, mi viejo me ha apuntado un poquito, ¿por qué? Sí, porque, siempre él me dice por ahí que, él es muy rústico, ¿tu viejo es rústico? la pelota y mete mucho, ¿y él jugaba? Nada, la defensora, y como que me pegando a veces, y me ha decir que, le hubiese dado uno también, me ha dicho mi papá, eso estoy segurísimo. Fuimos inteligentes, y bueno, pudimos hacer el tercero, y cerrar el partido, y después, la expulsión nos complicó mucho, ¿no? Un equipo que puso mucha altura en el área, y bueno, eran todos pelotazos frontales, que se hizo difícil de contener. Enfrente tenés Noguera, que mide un metro noventa, tenés Alcedo, tenés, nosotros tenemos, tenemos algún inconveniente en la altura a veces, ¿no? Pero bueno, esto ya está, los jugadores ya están, cuando vinimos ya estaban, y hay que tratar de hacerlo mejor. No nos podemos hacer crecer ahora, estirándolo. Un equipo que, y sobre todo, desde tu discurso, que no le tienen miedo a la palabra campeón, que la dicen, y la sienten, y vamos a salir campeones, y están siempre latentes. Y lo que pasa, es que me ha pasado muy particular acá, de momento que llegué, hace seis meses atrás, las palabras del técnico fueron esas. Y si por ahí se miran las grabaciones o algo, este equipo y los jugadores mismos, nunca le escapamos a eso de la palabra campeón. Vamos a escuchar a Ramón Ángel Díaz, y después seguimos hablando de Banfield Independiente. Está hablando en vivo el técnico de River. A ver. Me quedo con el gran informe de Patito Bulón, de Banfield Independiente, todo un partido, partidazo espectacular. Fue de Independiente casi siempre, pero pudo haber sido de Banfield en el final. Quedan muchas cosas en el camino. Esto de Salcedo diciendo, mi viejo me va a cagar a pedo, porque es un rústico. Y me pegaron como loco, y yo no devolví. El partido que jugó Rolfi Montenegro, sobre todo en la primera parte. Esta cuestión de, parece que el destino le tiene algo más siempre independiente, porque el partido es 3-2, con un gol de penal que mete tu arquero, cuando el equipo rival lo viene remontando, listo, lo tenés que dar. Faltan 20 minutos. Y casi lo pierde. Al minuto lo echan a Fredes, y Banfield, vuelve al partido rápidamente. Banfield con todo lo que juega. Esto de Erbiti, que no logra entrar en Banfield. Lleva tres partidos consecutivos, jugando como titular, pero no... Es más, el cambio de Banfield es cuando entra Prichoda, y sale Erbiti. Bueno, hay muchas cosas, seguiremos hablando en estos días.